Vamos a mencionar el diplomado de chino en el Instituto Confucio de Xiamen en China. En el ambiente laboral ha sido maestra de las empresas logísticas internacionales, así como profesora de chino mandarín y de quien estamos muy agradecidos porque es una excelente profesora. Recomendamos en este sentido pues su amplia formación y sus ingentes conocimientos en torno a este idioma. Y bueno, le damos la pauta a la profesora para que empiece con esta introducción. En torno a la obra El Mundo Chino. Hola Xixie, gracias. Gracias Bitsu. Entonces voy a compartirles la presentación que hice para este tema. Hola, aquí está. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de la introducción de este libro que es El Mundo Chino. por Jacques Gernet. Y es como una crítica a lo que es pues este país, esta cultura, su civilización desde pues un principio. ¿Vale? Vamos a comenzar. Bueno, me gustaría comenzar presentándome, aunque ya Bitsu me hizo el favor. Sí, yo soy Nayeli, me llamo Nayeli. Yo llamo Mengxian. Mi nombre chino es Mengxian. ¿Vale? Y pues estuve estudiando en Kong Se Shui Yuan, el diplomado, y también la carrera de Wo Ji Maui. Y en Xiamen Da Shui, pues fui estudiante de idiomas para la maestría de enseñanza del idioma chino mandarín para extranjeros. Entonces, pues ahora sí, este libro, ¿qué nos dice? Nos dice, ¿qué es China? ¿De dónde está? ¿En sus principios? ¿Qué es? Bueno, China es un país en Asia. Ahí está, es de color rojo. Y a ver, compartir un documento acá. Un segundito. Hola. Bueno, pues China entró a la Organización Mundial del Comercio y fue cuando nosotros nos dimos cuenta que ahí estaba, que era pues una gran, es un gran país con pues mucha gente, trabajadora, etc. Pero eso no pasó hasta el 2001 que entró pues a esta organización y pues vimos qué estaba pasando en China. Ya había antes unos estudios, pero era muy cerrado. Entonces, nosotros tenemos muchas veces la idea de que sigue siendo un país como, no sé, hasta hace poquito era como que los chinos de que tienen tecnología, pues están todavía como que muy de que en no agrícola. ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Entonces fue hasta el 2001 para acá, cómo fue que creció la influencia china en todo el mundo, ¿verdad? Ya en todos lados sabemos pues más de China. Se han expandido muy rápidamente. Fueron creadores de mucho material, de mucha información también y influenciaron grandemente a sus países vecinos. Al mismo tiempo tienen mucha influencia de sus vecinos, ¿sí? No solo ellos influenciaron, sino también como adoptaron muchas cosas de los países que lo rodean, como vamos a ver en un momento. Y esta es una situación muy, muy antigua de miles de años. Algunas ya han desaparecido, pero esta sigue fuerte incluso y creciendo. Y bueno, China ha producido muchos documentos porque inventaron el papel y la tinta mucho antes que todos. Por ejemplo, es medio milenio antes de Europa. Una de las intenciones de este libro es dar a conocer qué es China, dónde está, cómo se conforma su territorio, sus lenguas, etc. Entonces en esta diapositiva vamos a explicar un poquito del idioma, los caracteres, etc. ¿Sí? ¿Qué ha pasado desde el tercer milenio hasta nuestros días? Aquí está lo que les comento. La tinta y el papel, por eso tienen una gran cantidad de libros escritos donde podemos encontrar mucha información, porque pues ellos lo tenían desde hace muchísimo tiempo. Y la idea que tenemos nosotros a veces es de las dinastías chinas, ¿no? De aquí el emperador, los emperadores, la ciudad prohibida. Tenemos a veces ideas muy como de las películas, ¿sí? De que ellos eran, de que los que decían todo, si no tomaban en cuenta al pueblo. Sin embargo, en este libro toca la idea de que en realidad sí escuchaban al pueblo y lo ayudaban, ¿sí? Y pues no es escrito por un chino, sino por personas que han estudiado mucho China, ¿ok? De España. Y pues aquí está toda la influencia que ha habido. China está rodeada de todos estos países asiáticos, ¿sí? Mongolia, India, Laos, Taiwán. Por lo tanto, tienen mucha influencia en su cultura, en su religión, en su comida, en sus idiomas. Hay muchos chinos en otras partes del mundo, pero también en China se hablan muchos de estos idiomas que lo rodean, ¿sí? La imagen de China durante mucho tiempo fue la imagen nacionalista de las dinastías chinas. Fueron muchas mezclas con poblaciones vecinas o lejanas como India, Irán, Medio Oriente, Mongolia y el mundo árabe también. Los descubrimientos arqueológicos dicen que los inicios de la civilización china en el sureste por el río amarillo Yangtze. Aquí vamos a ver una imagen. Y China estuvo en contacto con las rutas marítimas y terrestres también por las religiones como el budismo, el hinduismo, el comercio. China se enriqueció con muchos préstamos culturales y a la inversa. Por ejemplo, Corea, Japón, Vietnam heredaron parte de su escritura. Se basaron en sus modelos políticos, religión, arte y literatura. Ahora, aún agregando sus características originales de la occidentalización, etcétera, aún tienen la huella. Aún con la occidentalización que han tenido el mundo asiático en general, aún tienen una gran huella de lo que es sus antecedentes. Y de China, que es la más antigua. Esos son algunos inventos chinos. Por ejemplo, el papel, la imprenta, la brújula, la pólvora, etcétera. Sí, que el mundo se ha beneficiado mucho de todos estos inventos. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de también de Zhunguo. Zhunguo es el, significa China en chino. Y literalmente podemos traducirlo como el país del centro. ¿Sí? Porque acá dicen, no, Zhunguo está de que casi, casi en el mero centro. Y algunos dicen, ah, pues se centran mucho en ellos mismos. Pero bueno, en realidad, ¿qué país no se ha centrado en sí mismo para el crecimiento? ¿Sí? Entonces China sí le invirtió mucho, se invirtió mucho en sí mismo. Ya luego para cuando se abriese y compartiese pues con el mundo, era cuando ya está pues más fuerte. ¿Sí? Zhunguo. Aquí está. Zhunguo. ¿Es este? Hola. Esta es muy grande. Sí, tiene una superficie de 9.59 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ok? Es muy grande. Por lo tanto, esto significa que tiene de todos los climas, ¿sí? Ecosistemas tiene aquí en el norte, los, ajá, las zonas muy frías que están de hielo, las ciudades de hielo. Luego acá los bosques, esto es el Tíbet, en el sur. Sí, hay regiones más, más, ¿cómo se llama? Áridas y otras más tropicales. Sí, muy calientes. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Las lenguas del oriente que se pueden encontrar en China. Hay cinco categorías. ¿Sí? Entonces podemos encontrar en China todo esto, el turco, el grupo turco, el mongol, el tungús, coreano, japonés. Entonces, aunque no son pues del chino en sí, en realidad son como, están incluidas en China. Y pues todos conviven bastante pacíficamente. Lenguas austroasiáticas, malayo, polinesas, etc. Sí, hay un poquito de todo. Se puede escuchar bastante diversidad. Y bueno, también China está en otros países. En esta lista vemos aquí los países Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam y la población china, etc. El porcentaje en relación con la población real. Podemos ver que a veces es bastante. Por ejemplo, Singapur tiene el 66% y Filipinas un 1.4%. ¿Ok? Entonces hay muchos chinos también en esos países. ¿Sí? Se habla pues chino en muchos de ellos. A ver el cuadro de superficies comparadas de las provincias con mayoría Han y de los países europeos. De los chinos es la provincia Han la que tiene una, es mayoritaria de chinos. Por eso el Han es el idioma oficial de China. Entonces aquí en la provincia china de Sichuan, por ejemplo, es comparada a Francia y España. He Longjiang, España, Yunnan, Suecia, Gansu, Japón, etc. Entonces, pues hay muchísimos, muchísimos chinos. Y bueno, ahorita vamos a hablar de cómo fue el crecimiento de la población de China. Pero pues en comparación es como, es mucho más que sus vecinos. ¿Sí? Puros chinos. El crecimiento de la población se debió en un principio a la política natalista de Mao Zedong. No sé si hayan escuchado Mao Zedong. Pues fue un dictador, ¿verdad? China. Que, bueno, gracias a él se pudieron hacer muchas cosas. Pero pues tuvo muchísimos años en el poder. Él, una de las cosas que decía es aquí. Se debe considerar positivo que China tenga una población numerosa. Incluso si la población de China debiera multiplicarse varias veces. podría encontrar soluciones a los problemas creados por su incremento. La solución reside en la producción. Revolución más producción pueden resolver el problema de alimentar a la población. ¿Sí? Bueno, pues esto era lo que al principio se pensaba. Entonces aquí hay una pequeña tablita que al fin se hizo un censo poblacional en 1953. Y pues vemos que cuántos hijos tenía por mujer aproximadamente, la tasa de maternidad, mortalidad. Y la población, ¿cómo incrementaba tan rápidamente? ¿Sí? Entonces pues ya dijeron, ahora sí hay un problema, ¿no? Se vio que en realidad sí iba a haber un problema. Así que esta persona dijo, creo que es necesario y beneficioso promover de manera efectiva el uso de la contracepción. Y pues todos estuvieron de acuerdo. Es por eso que se creó, también todavía está en Macedón, se creó la política del hijo único. ¿Sí? Que pues como nosotros hemos escuchado, los chinos por mucho tiempo, hasta hace relativamente pocos años, fue que se cambió esta política del hijo único. ¿Sí? Que pues esto, ¿cómo lo hacían para que las personas solo tuvieran un hijo? Que apoyaban en todo al primer hijo. ¿Sí? Le pagaban la educación, la salud. En cambio, ya los segundos hijos, pues no tenían como derecho a nacer, no se les pagaba nada de eso. Entonces pues los chinos solo empezaron a tener un hijo nada más. Bueno, entonces estamos hablando, ¿es una cultura realmente homogénea? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Porque decimos, ah, los chinos pues pueden ser así de que no son todos iguales, ¿sí? Todos hablan chino y ya está, ¿no? Bueno, en realidad, como ya mencionamos anteriormente, es una cultura muy diversa, porque no solo fueron los chinos los que la crearon, sino los países asiáticos. Hay mucha influencia de todos a su alrededor. Y también los dialectos. No solo hablan pues el chino, sino que otros, ¿no? De que como ya vimos. Y no solo el chino, no es solo un tipo de chino, sino que también hay muchos dialectos. Hay como más de 50 dialectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues China es tan grande que en la región, no sé, del norte, por acá, se hizo el mandarín, luego a ver qué otros hay, el haka, el yangse, mandarín del noroeste, el del suroeste, dialectos cantoneses, el wu, la tai, etcétera. Que hasta la fecha se mantienen, hasta la fecha hablan todos estos diferentes dialectos. ¿Sí? Y entonces dicen, no solo es un chino, entonces no aprendo nada más chino y ya está. En realidad el que estamos aprendiendo es el chino mandarín, que es el idioma oficial de China desde hace muchos años, el siglo XIX. Es que comenzó el oficial, que es el chino mandarín. Entonces todos, aunque hablen su propio dialecto, desde chiquitos en la escuela o en la, en su trabajo, ya cuando están grandes, pues hablan el chino mandarín. Uno puede viajar por todo China hablando nada más el mandarín y pues lo van a entender. ¿Cómo? Muy bien. Entonces vamos a continuar con los modos de vida y organización social. Un momentito. Bueno, los primeros fueron los sedentarios con agricultura evolucionada y predominante. ¿Sí? Ya que estaban pues en un solo lugar, entonces pues podían crecer más. ¿Sí? Mayor estabilidad, cultivar cosas que fueran de quemadas durante todo el año. Por ejemplo, en el norte, se hizo el mijo, la cebada, el trigo, la ganadería también. Fue muy importante. Y en el sur, el cultivo de arroz inundado, que es la irrigación. No sé si ya hayan visto algunas imágenes, por ejemplo, de los campos de arroz de China. Aquí están. Que esto se le llama irrigación. Ellos pues utilizan el agua a su favor para crear estos cultivos de arroz. ¿Sí? El segundo es los ganaderos nómadas de las estepas. Estos pues se movían, como su nombre lo dice, los nómadas de lugar a lugar, construyendo sus tiendas. Entonces pues viajaban mucho, no tenían nada estable, pero siempre se llevaban sus casitas y su ganado. También ellos fueron parte de los que desarrollaron el arte de la guerra. Eran guerreros. Los siguientes fueron los montañeses del complejo Himalayo y de sus confines. Estos pues más al norte, más frío y tenían muchísimo territorio, mucho territorio. Es cuatro millones de kilómetros. Incluyen el Tíbet, Ching Hai, región occidental de Sichuan. Hacían agricultura de cereales, ganadería de montaña con establos de invierno y también eran guerreros. Muchos de sus habitantes. Y luego vienen las culturas mixtas de China del Sur y del sureste de Asia. Bueno, esto es mucho más grande el territorio del Sur que los rasgos característicos que siguen hasta hoy en día es por ejemplo las viviendas sobre pilares, la cría del búfalo, la preparación del pescado autodigerido y fermentado utilizado de betel, uso de la campana de chimenea, del órgano de boca, del tambor de bronce. Estos eran creadores. También tenían muchas historias, muchos mitos. Algunos de estos rasgos culturales se han transmitido a las poblaciones más evolucionadas de China del Sur y de la península de Indochina. Y bueno, las culturas de los sedentarios y los comerciantes de los oasis de Asia central. Entonces, estas eran personas que vivían en estos oasis. muchos eran comerciantes que pasaban por ahí e intercambiaban sus objetos a cambio de comida, etc. Estos oasis antes eran muy, muy activos porque en una época en la que el clima era menos seco fueron una de las vías principales para la introducción en Asia oriental de las influencias de la población de la India, Irán, Oriente Medio y del Mediterráneo. Y también de las civilizaciones lejanas. Entonces, aquí también había pues mucha influencia de todos estos países. Entonces, el continente aeroasiático, marítima, terrestre, oasis, comercio, Rusia, Mongolia, India, Corea, Japón, etc. Las grandes ciudades chinas estaban como muy llenas, siempre eran muy internacionales. Dicen como que últimamente, pues sí, Beijing, Shanghai, son ciudades muy internacionales, pero desde siempre estaban llenas pues de extranjeros asiáticos. ¿Sí? Muy bien. Las líneas de la historia. El siguiente, lo siguiente habla de las dinastías chinas más importantes, se trata un poquito de cómo fueron pasando una a otra, de la era antigua y luego de la era imperial. Habla este libro más de la dinastía Qin y luego de la dinastía Han, que duró mucho tiempo y que aún tenemos bastante influencia de la dinastía Han. ¿Sí? Muy bien. Voy a pasar al siguiente. Muy bien. La imprenta, la pólvora y la brújula cambiaron la faz del mundo. El primero cambió el mundo de las letras, el siguiente, el de la guerra y la brújula, la de la navegación. China fue durante mucho tiempo guerrera y conquistadora. Sus armas de bronce y su temible arco en la antigüedad, sus armas de hierro y más tarde de acero, la convirtieron en el estado más fuerte de Asia Oriental. Antes del siglo XVII, fue China y no Europa quien supo producir grandes cantidades de hierro fundido y luego de acero, gracias a un procedimiento llamado cofusión, transmitido a los árabes en el siglo XI y a Europa en el siglo XVI. Luego dice los cuatro grandes cambios en la historia. Primero fue el paso del Neolítico a la edad del bronce hacia el menos 2100. El paso del Neolítico a la edad del bronce es cuando comienza el periodo de las tres dinastías antiguas que se extiende hasta el 400 antes de nuestra era y cuyo fin coincide con el inicio del hierro fundido. Lo siguiente fue la formación del estado centralizado en el siglo III antes de nuestra era. Aquí fue cuando se empieza la división administrativa y la unificación de los pesos y las medidas. También es la primera vez que ya hay cargos, informes, etc. Y llegamos al establecimiento del estado mandarinal alrededor del siglo X. ya comienzan las leyes, los cargos más en forma. Es en el siglo XVIII cuando hay, tiene un decaimiento por la sobrepoblación y problemas sociales. entonces 1800 fue un decaimiento bastante grande y que tuvieron que ellos pues arreglar porque era internamente no estaban muy bien. Había mucha sobrepoblación, la mano de obra no valía y pues necesitaban mucha comida. ¿Sí? Bueno, y pues ya la última sería un desarrollo interno y la apertura mundial que es lo que vemos hoy en día. Hoy en día pues ya vimos que solucionaron sus problemas sociales y están bastante estables políticamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, luego viene el último, como de lo que va a hablar, el último tramo de este libro es los caracteres generales de la civilización china y comienza hablando de la religión que es muy diversa pero no propia ya sea como el hinduismo, el budismo, ellos tomaron como de todo Asia fue que tomaron las religiones porque pues ellos llegaban y pues ponían sus templos por ejemplo el hinduismo, el budismo, pero ellos en sí no tenían ninguna religión propia. ¿Sí? Respetan el orden, la lógica y también algo que es muy propio de ellos por ejemplo es el zodiaco chino que significa el Feng Shui, eso sí es propio de ellos pero la religión conviven muchas religiones en China en armonía hay cristianismo, catolicismo, se van a encontrar chinos de todas las civilizaciones también hay bastante ateísmo ¿ok? y bueno llegamos a la escritura es complicada en apariencia porque son símbolos pero la gramática es muy sencilla ya que por ejemplo los verbos no se conjugan para nada y fue muy extendida dentro de China por los libros y por el valor que se le daba a las historias y a la educación es por eso que para una mayor extensión se pasó del chino tradicional al simplificado ¿ok? voy a ponerle la siguiente imagen aquí está entonces la sencillez la sencillez de la escritura no es necesariamente una ventaja ya que el gran número de nuevos caracteres simplificados adoptado por la república popular de China complicó algo las cosas por ejemplo bueno no en todos lados se conocían los nuevos símbolos y ellos le dan mucho valor a la estética de la escritura entonces al cambiar las cosas por ejemplo este que es el carácter de caballo aquí pues en el simplificado se le quitó pues el cabellito y en vez de las patitas se le puso una línea entonces pues algunas personas por ejemplo Taiwán aún sigue utilizando el chino tradicional y bueno para terminar cabe señalar en relación con la escritura china otra paradoja esta escritura aparentemente tan complicada ha sido en sus formas cursivas muy simplificadas la primera estenografía de la historia ¿sí? porque pues cada carácter cada uno de estos símbolos es una palabra entonces esto por ejemplo significa mamá entonces es una forma de estenografía y la indiferencia de la escritura a las transformaciones fonéticas ha hecho que los mismos caracteres hayan acumulado a lo largo de los siglos una pluralidad de significados pero ha permitido también una continuidad de las tradiciones escritas que no se encuentran en ninguna otra civilización arte arte de la caligrafía china ¿sí? cada pues cada carácter tiene determinados trazos en cierto orden y con cada con cada nombre de cada trazo ¿sí? entonces pues es un arte que ellos están muy orgullosos hoy en día ¿qué? pues eso sería pues todo por mi parte perfecto muchas gracias estimada profesora por esta esta reflexión y este previario tan sucinto que nos ha presentado le voy a dar paso a Uri por si quiere también incorporar una reflexión y después yo haré también una muy breve para finalizar esta sesión sí bueno yo diría que en términos generales siempre pensamos a la sociedad china como una sociedad pues llena de mitos bueno visto desde occidente ¿no? y un mito uno de los grandes mitos que pues ha subsistido hasta la fecha es la la idea de que china es un continente inmóvil estático aislado ¿no? y bueno notamos que no en realidad la movilidad social siempre ha existido en china y movilidad social no solamente al interior del propio continente ¿no? sino también al exterior la cantidad de extranjeros que llegan a china y que pues se integran a la cultura a las costumbres y a los hábitos chinos ¿no? y esta integración a diferencia de lo que ocurre en Europa no ocasiona un efecto de conquista ¿no? tal pareciera que es al revés ¿no? los chinos las costumbres y los hábitos chinos son los que terminan parece que tomando el término del libro ¿no? complementando uniendo una tradición ancestral con respecto a la que llega ¿no? es más el peso de la tradición ancestral pero siempre renovada y bueno esa es una de las cuestiones más más interesantes de china si lo comparamos con el resto de países en el mundo ¿no? otra cuestión muy interesante con respecto a la caligrafía y bueno que se relaciona también con la religión es por ejemplo que esta puede denotarnos también una personalidad moral ¿no? dependiendo de quien haga esa caligrafía también va a decir mucho de su de su psicología ¿no? y hay una relación interesante conjuntiva entre pues elementos psicológicos y y escriturales ¿no? que en occidente inclusive en medio oriente se podrían ver como pues como elementos no sé si decirlo zodiacales pero en realidad no lo son en china ¿no? sino que tienen una una constitución material interesante ¿no? implicada en el pues en la lectura en la lectura de de estos de estos caracteres que que denotan pues en principio una personalidad ¿no? y bueno por mi parte esos serían los dos comentarios sé que hay muchos más pero bueno te doy la palabra para bien muchas gracias estimado Uri y yo también creo que me adhiero a lo que acabas de comentar esta posibilidad de comprender la pluralidad en una unicidad que te canta en la potencia de un estado a través de una capa basal conjuntiva y cortical que permite darle sentido a un proceso histórico en específico ¿no? y creo que hay dos conjunciones la posibilidad de cohesión entre la pluralidad de sociedades que se van unificando a través de la sí de la génesis de un estado que bien en la introducción nos manifiesta que tuvo diferentes picos de potencia o de digresión del mismo en diferentes procesos históricos que lo que lo manifiesta ya en la potencia o en la unificación de diferentes procesos procesos que densificaron su mismo su mismo proceso ¿no? en ese sentido y y esa sería una la la cuestión de diferentes poblaciones pero también creo que es interesante lo que acaba de poner la profesora que es la geografía ¿no? la condición de materialidad que también permitió y moldeó la comprensión de esas sociedades respecto a sí mismos pero su cara también al exterior entonces creo que yo me quedaría con la parte de la población la parte de la geografía y claro está pues el axis histórico por el cual se unifican estas estas condicionantes entonces yo daría paso por si la profesora quiere hacer un cierre en ese sentido le cedemos la palabra ya está pues es muy interesante ¿no? como ya vimos como fue la evolución de la cultura china y a veces pensamos que pues es muy muy homogénea que pasó como tenemos una idea que fue una simple como que una cultura y ya está ¿no? en cambio pensamos que es algo homogéneo de que ellos evolucionaron así y ya está pero china pues fue es muy grande y en cada parte de china a veces pasó algo diferente ¿sí? se desarrollaron a veces un poquito diferente los dialectos las costumbres en el norte en el sur la comida las personas que vinieron los países que influenciaron más a tal región es diferente ¿sí? entonces pues es muy interesante cómo fue evolucionando desde pues el tiempo pasado hasta hoy en día cómo es qué internacional es ¿sí? muy bien entonces creo que ya falta unos minutitos para la reunión de eso ¿cómo podríamos terminar? pues nosotros le agradecemos mucho profesora por este por esta presentación y bueno si no hay nada más que reflexionar en ese sentido voy a finalizar finalizar esta esta este ejercicio en torno al trabajo que hemos hecho conmigo